Si vas a matarme, ganar perro mi carne Y si vas a robarme, a la próxima vez Si vas a matarme, ganar perro mi carne Y si vas a robarme, a la próxima vez He estado en pijama a punto de bajar la basura Cuando dije voy a hacer mi propia revolución Sé que es uno que un tardía sobre todas estas alturas Y empecé a echar vidrio en el contenedor de cartón Ahora tiro peladuras de las mandarinas Fuera de las papeleras y colillas en alcantarillas Porque no es normal Que cuanto más te joden y te roben Más te digan no te drogues y recicla por colores La próxima vez parece que a tu pinche madre Estaba en mi casa echando un ojo en la factura Y me llegaron 120 pavos solo de basura Pensé, que caramera Cuando hace unos días vi al mismo camión Recogiendo vidrio, plástico y cartón En otras naciones como Japón La cosa es diferente Incluso pagar a la gente al reciclar materia prima Pero tanto preocuparse por el medio ambiente Y quieren a 500 metros la central de Fukushima La próxima vez parece que a tu pinche madre Si vas a matarme Dale al perro mi carne Y si vas a robarme La próxima vez parece que a tu pinche madre Consumo cuidado, mucho cuidado Consumo producto jamás reciclado Yo contamino hermanos y lo digo claro Soy de esa especie tarada llamada humano marrano Que conmino claro a seguir el camino Que se haya trazado De nada sirven ya Todos tus cubos de colores Donde tú pisaste no crecerán flores Donde tú has vivido solo hay malos olores Tu mierda, nuestra mierda Es la única herencia para tu descendencia Y que así recuerden la rata que fuiste Y nos extrañen al descubrir Que para vivir entre mierda Para eso Los trajiste aquí La próxima vez parece que a tu pinche madre Si vas a matarme Dale al perro mi carne Y si vas a robarme La próxima vez parece que a tu pinche madre Si vas a matarme Dale al perro mi carne Y si vas a robarme La próxima vez parece que a tu pinche madre ¿De qué coño me va a importar el planeta? Si soy un pureta Si todo revienta Máximo me quedan treinta Con que aguante Eso es suficiente Aunque les quede menos que nada A los siguientes que hubieran nacido antes Si que sucia, quema mancha Dale mierda a la atmósfera Que más da si tardo temprano Todo va a estallar Yo no soy Walt Disney No tengo ni un puto duro He perdido la esperanza De vivir en el futuro La próxima vez parece que a tu pinche madre Para ir a salvar la tierra de mí Y de mi ego Con la de planetas que hay por ahí Y alguno dará el pego Si no te pillara a ti Pillara al hijo Del hijo De tu hijo Y así a ella se pierde apego En fin Dile alimentos Ya que estamos comete tu excremento A mí dejadme de cuentos Pánfilos Cuando esté muerto No me entierren Tire aplicada a ver el contenedor de plástico La próxima vez parece que a tu pinche madre Yo sé que es fácil hablar de la revolución Sentado en el sofá de mi salón Pero hay algo que tú aún puedes hacer Y es echarla a ver el contenedor de plástico Si vas a matarme Dar al perro mi carne Y si vas a robarme La próxima vez para reciclar tu pinche madre Si vas a matarme Dar al perro mi carne Y si vas a robarme La próxima vez para reciclar tu puta madre La próxima vez para reciclar tu puta madre